... Buenas tardes, bienvenidos a la sección de entretenimiento y culturas informativo Notisuesca, siempre con su gente. Estuvimos en una entrevista con Julio Rúa, profesor de la Escuela de Formación de Danza Tejedores de Sueños, quien nos habló acerca del proceso de evolución artística de sus alumnos y nos contó acerca de sus investigaciones de costumbres de Suezca para crear nuevas danzas y montajes coreográficos. Veamos. El grupo de danzas de la Casa de la Cultura Tejedores de Sueños, siguen avanzando en su proceso y con grandes presentaciones. Su director, el profesor Julio Rúa, habló con Notisuesca y esto nos comenta. La verdad, pues con el grupo se está haciendo un trabajo de formación. El grupo nace hace tres años con la idea de empezar un nuevo proceso y de hecho se está realizando con este grupo de niños que ya algunos están creciendo. Sin embargo, pues seguimos trabajando, hemos tenido algunas presentaciones en Sesquilé, en el marco del Festival Internacional de la Danza y preparándonos pues para proyectos que vienen a Ótica para el mes de junio, julio y octubre y noviembre. Estamos trabajando con Miras a poder participar en el evento al Compas de Tominejo, donde el año pasado quedamos en el cuarto puesto, ir a Tensa a sustentar un primer puesto que nos trajimos. Y este año pues vamos para San Luis de Palenque con el grupo infantil. Estamos invitados en estos días, tenemos que enviar un video a un festival nacional que hace GIFOS, que es una organización en Bucaramanga. El maestro Guillermo Laguna, que es el representante de este festival, pues me pidió que le enviara los videos del grupo por los comentarios que ha habido y que es uno de los trabajos que en este momento en Cundinamarca está muy bien representado. Igualmente, en estos días que estuve en taller de danza con el Ministerio de Cultura, con 47 maestros de Colombia, algunos me felicitaban por el trabajo que se ha venido realizando con este grupo y que es donde se está viendo el proceso que están llevando. Este grupo de danzas está en proceso en categorías prejuvenil e infantil. A ver, como lo digo, yo cogí un proceso y tengo un proceso de... En este momento yo no tengo un grupo juvenil. Tengo un grupo prejuvenil y el grupo infantil. En el infantil tengo 15 niños que están haciendo su primer nivel y que, de hecho, si Dios quiere, el año entrante ya pasarían a su segundo nivel. Y el grupo que venía infantil, que ya es más de la mitad, ya están sobre sus 14 años, pasan a ser el grupo prejuvenil. Entonces, ese es un proceso que se quiere mostrar como en estos cuatro años, ¿cierto? Es un seguimiento, es de formación. Entonces, los semilleros, en este momento el grupo semillero son 15 niños que están trabajando los viernes en la tarde y que, de hecho, aprovecho la oportunidad para todos los que quieran inscribir sus niños en este semillero, que yo creo que ahí está el futuro de la danza de Suezca. Entonces, los invito para que se inscriban en la Casa de la Cultura. Estamos trabajando los viernes. Si el grupo crece, pues trataríamos de trabajar otro día a la semana, pero sí, aprovecho la oportunidad. Igualmente, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a los adultos que quieran trabajar en el grupo de danzas. Es otra categoría que me están pidiendo el favor de retomar, ya que algunos años Suezca fue muy duro con este grupo, cuando estuvimos la primera vez en Belén, Boyacá, un grupo de jóvenes de esa época, y que ahora yo sé que muchos quieren volver a la danza. Los invito a que retomen ese trabajo y las puertas de la Casa de la Cultura están abiertas y el grupo de danzas está abierto para que iniciemos trabajos. Actualmente, el grupo está montando trabajos experimentales y de investigación de nuestro municipio. En ese momento estoy haciendo como un trabajo experimental con los niños. Quiero involucrar un poquito el manejo del cuerpo en la danza tradicional. Sin romper esquemas de la tradición, quiero mostrar nuevos trabajos de Antioquia, que de hecho tenemos Antioquia, Tolima, estamos haciendo un trabajo de la costa atlántica, estamos en un montaje del Pacífico, y un trabajo que estamos terminando de investigar, que es acá sobre Suezca, de la pila que es las aguadoras, aguadoras de Suezca, como una historia de la pila, de lo que era la pila municipal, que era como el acueducto para las casas. Entonces, estamos haciendo un trabajo de investigación de aguadoras de Suezca, y igual que la de Guita, las brujas de Guita, sobre esta leyenda que hay. No sé si es leyendas, lo que, hasta qué punto, de verdad, pero estamos haciendo también un trabajo de esos. El profesor Julio nos cuenta sobre los procesos de investigación para nuevos montajes en la danza. A ver, tuve la fortuna de, en el 2003, asistir a un curso de, que dictaba el Ministerio de Cultura, sobre métodos de investigación, y realmente eso me motivó a, a hacer unos trabajos que se hicieron en, en Sesquilé como, el Pizabarro, retomamos un trabajo que era de, se volvió a retomar, Angelito Bailado, tenemos un trabajo de los matados, y eso pues, cuando ya uno tiene las bases y sabe cómo llegar a la investigación, lo motiva a uno para, para, para recuperar la historia de los pueblos. Y esa motivación la traje para Suezca, y he estado tratando de, de, de recupilar, toda esta historia de, de, de las brujas de, de Guita. Existe un trabajo de, de Pandi, donde, donde habla del, del aquelarre, el sitio de reunión de las, de las brujas. Es Suezca pues, motivado por, por la leyenda, por lo que le digo, no sé si es leyenda, o hasta dónde, fueron casos que, que ocurrieron, que sucedieron en Suezca, estamos tratando de llevar eso a, a, a la representación de la danza. Entonces ya, ya tenemos un trabajo de, 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 de investigación, pero como esto tiene que consolidarse, que verdaderamente, de que, de verdaderamente, se da en Suezca. Entonces, estamos como en ese, en ese proceso, para poder decir, sí, esto es de Suezca, se investigó de Suezca, y nosotros hacer la propuesta coreográfica. Y reitero la invitación a, a los niños, entre los, cinco y, doce años, si quieran participar del, del grupo infantil, tejedores de sueños, que se acerquen a la Casa de la Cultura, que se inscriban, que, que sí, hacen un proceso, y si hay salida, sí, es como el premio que se les da a los niños, para, para que, sigan adelante con esto de folclor, y que sigan mostrando que Suezca es muy grande, en folclor y en danza. A todos los niños y jóvenes, que deseen vincularse a este grupo, lo pueden hacer, es totalmente gratis. Esto es todo para hoy, en la sección de entretenimiento y cultura, los dejo en estudio con Manuel y Ginela, hasta pronto, feliz tarde. Invitamos nuevamente, a todos nuestros asociados, de la antena parabólica de Suezca, para que asistan a la asamblea extraordinaria, que se llevará a cabo en junio, en esta oportunidad, usted puede decirnos, que día le conviene más, que se haga esta reunión, el 14 o el 15 de junio, esperamos sus opiniones, en la oficina de la APS, y recuerden, que es importante su asistencia. Esto es todo por hoy, en su informativo Noticias Suezca, siempre con su gente. Gracias por su sintonía, recuerden que pueden interactuar con nosotros, y vernos a través de las redes sociales. En Facebook, nos encuentran como TV Suezca, Nuestra Identidad. En Instagram y Twitter, arroba TV Suezca, y en YouTube, TV Suezca Canal. También pueden visitar nuestra página web, que es www.tvsuesca.com. Continúen viendo la programación de su canal 8TV Suezca, Nuestra Identidad. www.tvsuesca.com.